Yo, consejero, le cuento que estoy muy feliz. Le estaba haciendo ahí la confesión personal por el regreso del gobernador Aníbal Gaviria. Al fin una luz de justicia por un hombre bueno y justo. Eso pues nos llena de enorme alegría. Un gran defensor de la paz. Una familia que ha sufrido los rigores de la violencia y que sin duda trabaja también para que en Antioquia y en Colombia haya paz. Una familia que yo creo que es ejemplo de reconciliación. Un defensor de la paz que lo materializó en su plan de desarrollo. Plan de desarrollo de Antioquia, unidos por la vida, que siempre tiene en el centro dos retos, dos elementos principales. El primero, el cuidado, la defensa, la protección de la vida. Y el segundo, una Antioquia más equitativa, una Antioquia con más oportunidades. Una Antioquia que corrija las enormes desigualdades sociales y territoriales que tiene nuestro departamento. Esos dos elementos centrales sin duda tienen sello de paz. Tienen ese propósito fundamental de la paz. Algunos ejemplos de los programas que tiene nuestro plan de desarrollo y que trabajan en la búsqueda de una paz estable y duradera. Antioquia constructora de paz. Antioquia protege los derechos humanos. Fortalecimiento institucional para la atención integral a las víctimas. Asociatividad rural para el cierre de brechas. Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural. Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial. Conectividad e infraestructura TIC. Viviendas dignas para la vida. Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda. Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático. Unidos por el agua potable. Infraestructura avial y deportiva. Implementación del catastro con enfoque multipropósito. Mujeres constructoras de paz. Escuela rural. Semestre y matrícula cero. Primera escuela. Seguridad ciudadana y convivencia. Mejoramiento de la situación de salud en Antioquia. Salud para el alma. Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional. Entre otros. Todos estos programas son un ejemplo de la decisión del gobernador Aníbal Gaviria de trabajar por una paz estable y duradera en un departamento que ha sufrido, sin dudas, con rigor, la violencia. Un departamento que tiene un millón doscientas mil víctimas registradas. Un departamento que tiene más de 22 mil solicitudes en el registro de tierras despojadas y abandonadas. Solicitudes de restitución. De tal manera que todo el compromiso del gobierno de Antioquia a trabajar por la paz con legalidad. Para nosotros es absolutamente importante y simbólico que hoy se lance en Antioquia el plan de acción para el cumplimiento de la política pública de paz con legalidad en Colombia. Siempre nuestra disposición a trabajar desde el gobierno de Antioquia de manera coordinada y articulada con el gobierno nacional. Consejero, usted sabe de nuestra permanente disposición a trabajar en llave, articulando, uniendo esfuerzos. Con el comisionado de paz y con el consejero nos encontramos permanentemente en el territorio. La semana pasada coincidimos en Yolombó cuando el comisionado para la paz declaraba el municipio de Yolombó y el municipio de Santo Domingo como municipios libres de minas antipersona en Antioquia. Esos encuentros en el territorio, la presencia en el territorio también es muy importante para nosotros. Y coherente con nuestra visión de gobernar, unidos por la vida y la equidad, trabajar unidos con el gobierno nacional, con los alcaldes y alcaldesas, con el ente departamental, con los empresarios, con los gremios, con todos los actores, con las comunidades, es la mejor fórmula para consolidar una paz estable y duradera en Antioquia. Como esto es una sesión de trabajo y aquí ojalá poco protocolo y vamos más a la actuación, yo quisiera, consejero, pedirle que nos pusiéramos un reto y que en al menos un mes o un poco más de un mes, tuviéramos una nueva sesión de trabajo para medir el avance que estamos teniendo en el departamento de Antioquia en todos estos programas y proyectos que son determinantes para avanzar en la paz. Antioquia le apuesta a la paz. Antioquia cree con determinación que no hay otro camino como la paz. Y finalmente, impresionante ver esos proyectos productivos que había, consejero, en la entrada. Esa es la ruta. Si nosotros somos capaces de avanzar en generar unas condiciones que permitan que tanto los excombatientes como las víctimas del conflicto tengan proyectos productivos que permitan que ellos generen ingresos, podamos formarlos, capacitarlos, darles asistencia técnica, legalizarlos, formalizarlos, no tengo ninguna duda que es tal vez uno de los pasos más importantes para que en Antioquia y en Colombia avancemos en construir una paz estable y duradera. Muchas gracias.